Es la primera carrera que se celebra en el Autógrafo Entonces, pues imagínense, esto va a ganar ahora Es la primera carrera de una mujer de Anariz Y ahí está lo que dice, estamos acá La clase 2 aquí en el Autógrafo de Anariz Pasando por el 3 Vamos a tirar 2,15 vueltas Pero en la primera vuelta Vamos a tirar 2,15 vueltas Vamos a tirar 2,15 vueltas ¡Ven a tirar 2,15 vueltas! No puede haber gente en la pista, señores, me recuerdo. No puede haber gente en la pista. No puede ni llegar a haber gente en la pista. Ahí va, ahí va, ahí va. Y la competencia adelante es Casa Reza, en el alféguo Monterrey. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!